Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que sois habituales del canal, en donde, como sabéis, hablamos de psicología. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es el VIH y la afectación psicológica o neuropsicológica que pueda tener esta enfermedad. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros a Ramón Ferrando. Ramón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Pues muy contento de tenerte hoy con todos nosotros en el canal. Gracias, igualmente, por haberme contactado para hablar de este tema que a mí me apasiona. Genial, pues vamos a compartir con todos tu currículum para que la gente te conozca un poquito mejor. Ramón es psicólogo, es máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas, es máster en neuropsicología, es título de experto universitario en enfermedades asociadas al VIH, y coordinador de ensayos clínicos en investigación en VIH desde el 2015, y trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, Incliva. Trabajas con pacientes con VIH, entonces, pues la primera pregunta es, realmente, ¿cuál es la prevalencia del VIH en la actualidad? Porque yo recuerdo hace ya unos cuantos años que había mucho pánico, pavor por la extensión de VIH, y parece que ha dejado de salir tanto en prensa desde hace ya más de una década, y no sé cuál es la prevalencia actual que tiene esta enfermedad. Pues actualmente afecta a un número de población no desdeñable, lo que sí que es verdad es que no se hacen campañas de prevención como antes se hacía, se ha perdido un poco el respeto, el miedo había que perderlo porque no se puede vivir con miedo, pero sí que vemos que estamos viendo que cada vez la gente que se diagnostica es cada vez más joven, y el perfil HSH que nosotros llamamos, que es el hombres que tienen sexo con hombres fundamentalmente, y la vía de transmisión es sexual. ¿Y se nota una prevalencia elevada en el sentido de que hay mucha gente que padece esta enfermedad en la actualidad, o es algo más bien anecdótico y residual, podemos decir? No, vemos que se está estabilizando desde ya hace varios años, pero se mantiene con una leve crecida, estabilizando desde 2016 y se mantiene poquito a poco un leve aumento de los diagnósticos VIH positivos. Muy bien. Antes te decíamos que trabajas de psicólogo, te has formado incluso en neuropsicología, llama la atención, ¿no? Como el VIH, que parece que es una enfermedad más bien física, o que tiene que ver con el cuerpo, pues hay profesionales de la psicología trabajando vinculados con esta enfermedad. ¿Cuál es la razón de que la psicología se conecte con esta enfermedad a nivel clínico o práctico? Fundamentalmente es el tema que es una enfermedad crónica y el estigma que lleva el diagnóstico del VIH. Entonces, a la gente le cuesta mucho asimilar este diagnóstico, poderlo compartir, no visibiliza hasta después de pasar un tiempo y aquí hay toda una serie de trastornos ansiosos-depresivos relacionados con nuestra profesión en la que podemos ayudar al manejo de estas patologías en estos pacientes. Y además, ¿tienen algún tipo de deterioro neurocognitivo o algo vinculado con el sistema nervioso central? Bien, muy buena pregunta. Esto no lo sabe tanto la gente, pero digamos que el target o el objetivo del VIH una vez que se infecta en las primeras horas es el SNC, el sistema nervioso central. Con lo cual, nada más se infecta la persona o nuestro paciente, pasa la barrera hematoencefálica y genera como un reservorio, por así decirlo, como un santuario a nivel cerebral. Y entonces ahí replica y queda como inerte una vez que se controla con la medicación, pero sigue creando copias y afecta a nivel neuronal. ¿Que afecte a nivel neuronal significa que tiene alguna afectación a la hora, por ejemplo, de hablar, de percibir por los sentidos, de moverse o algo similar que tenga que ver con la percepción o con el movimiento? En parte, sí. Digamos que afecta sobre todo a nivel inflamatorio y esta inflamación provoca la apoptosis, que es la muerte celular, y afecta específicamente a nivel de neuronas, astrocitros y microglías. Fundamentalmente, vemos que a nivel, si hablamos de sustrato anatómico, afecta al tema del hipocampo, con lo cual la memoria se puede ver afectada, la corteza entorrinal, lóbulo frontotemporal, bueno, a nivel de todos los lóbulos hay una afectación. Sí que es importante el índice de ganglios basales, por eso también el tema emocional y cómo gestionar las emociones se ve mermado y pérdida de sustancia blanca. El tema también de la conectividad se va perdiendo poco a poco. También es importante a nivel motor, perdona, Fernando, a nivel motor sí que vemos, a nivel de psicomotricidad fina, una pérdida progresiva a este nivel. No altera la vida diaria, pero sí que menos fuerza, se te van cayendo las cosas, se van notando incomodidades. ¿Y qué es lo que hace exactamente un psicólogo en el día a día con pacientes que tengan VIH en cuanto al trabajo concreto y específico con ellos? Fundamentalmente vemos las patologías ansiosa-depresivas, que es, a nivel de depresión, tenemos una prevalencia cuatro veces mayor que de población no VIH y esta es la mayor demanda que podemos tener. Asimilar lo que es el diagnóstico, cómo dar la noticia a terceras personas, parejas, familiares, la adherencia al tratamiento. Es muy importante hacer hincapié en que si conseguimos la carga viral indetectable, que esto se consigue con la medicación antirretroviral que ahora tenemos, pues va a haber menos progresión o posible menos progresión de deterioro neurocognitivo y de posibles enfermedades que puedan venir más adelante. Es interesante. Lo has dicho quizás muy rápido, pero has tocado ahí un montón de puntos súper claves. Has hablado del estado de ánimo-depresión, has hablado de algo interesante, que es cómo dar la noticia a los familiares, al entorno cercano. A lo mejor incluso te preguntan, bueno, ¿tengo que decirlo? ¿tengo que comunicarlo? Y si lo tengo que comunicar, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tuviéramos que resumirlo en dos o tres cosas importantes, ¿con qué nos quedaríamos a la hora de comunicar que uno tiene VIH? Sí, primero asimilar bien la noticia hasta que uno no tiene bien claro qué es el VIH, qué significa, cómo tratarlo, cómo se transmite, porque estas son las preguntas que uno se hace y que le pueden hacer después. Una vez que tenemos todo eso claro, pues yo normalmente siempre aconsejo un truquillo, en el sentido de que hay que poner a la persona que está enfrente de tu lado. Si tú empiezas a comentarle hay algo íntimo, mío, personal, que quiero comentarte, pero me da mucho miedo tu respuesta, no sé cómo veas a reaccionar, la otra persona ya va bajando un poquito las defensas, va empatizando cada vez más, incluso después de decirle oye, es que tengo el VIH, pues se habían imaginado incluso algo más gordo, pensaba que ibas a decir que tenías un cáncer o que te quedaban pocos años de vida, pues no, simplemente una enfermedad crónica hoy en día como el tema del VIH, entonces aprender a manejar esa aproximación es importante. Lo has definido como una enfermedad crónica, yo recuerdo en mi época creo que del instituto que era como lo peor que te podía pasar a nivel de enfermedad, predecía inmediatamente la muerte, casi podíamos decir algo así, pero es verdad que las cosas han cambiado, los fármacos han cambiado, ¿qué esperanza de vida tienen hoy en día los pacientes con VIH? Bien, aquí hay dos puntos importantes, uno, la esperanza de vida es prácticamente población no VIH, población normal, no me gusta utilizar este término, pero bueno, población no enferma, lo que sí que se ve es que hay un ligero acortamiento de los telómeros, con lo cual el envejecimiento, dada esta inflamación crónica subclínica de la que hablábamos antes, se acortan y sí que estamos viendo dos puntos, uno, que hablamos de unos cinco años de media menor a población no VIH o que no tenga ninguna enfermedad crónica, y sobre todo el tema de que aparecen comorbilidades, es decir, otras enfermedades que suelen aparecer por la edad unos cinco o diez años antes de lo esperado, es decir, si la diabetes tiene que salir a los 70 años, pues a los 60 en el tema del VIH aparecen más problemas cardiovasculares, diabetes fundamentalmente, osteomusculares, de riñón, de hígado, un poquito, pulmón, en fin. Vale, tenemos entonces quizás un adelanto de algunas enfermedades, por lo que estás diciendo, tenemos también una esperanza de vida quizás que no tiene grandísimas diferencias con respecto a la población no VIH con VIH, y en cuanto a la calidad de vida y calidad de las relaciones con los demás, ¿hay alguna variación significativa? Bien, esto va totalmente relacionado con el tema del estigma. si tú visibilizas tu propia enfermedad, claro, si uno tiene un cáncer, puede decir abiertamente, tengo un cáncer, voy al médico, lo estoy pasando bien, mal, tengo mis altibajos, si alguien tiene VIH, se le quita o se le priva de poderlo compartir con otros, con lo cual esa especie de doble vida, estigma que se tiene es la pieza clave, entonces, pues claro, ahí la calidad de vida va bajando, porque no puedes relacionarte ni ser sincero o cuesta mucho a la hora de poderlo compartir y luego pues cuando tienes enfermedades que te tocarían 5 o 10 años más tarde empezar a tenerlos pues ya hablamos de polifarmacia, otras medicaciones, interacciones, dolencias, ya empiezan a haber las teclas del piano que digo yo, salen antes de hora. Sí, porque una persona que empieza a tener todo ese tipo de cosas al final también le afecta a la calidad de vida, porque eso afecta a la movilidad, a las actividades de ocio y tiempo libre, al propio trabajo quizás. Sí, ahora por suerte antes teníamos más gente que no trabajaba y ahora esto es algo que está revirtiendo, se está cambiando porque también hay mucha gente joven y HSH, homosexuales, entonces tienen un acceso al trabajo, pueden estudiar, trabajar, tener familia, también se puede tener hijos una vez que tengas el tema del VIH, no hay ningún problema, entonces todo eso está mejorando, pero sí que es verdad que en cuanto a calidad de vida, todos estos problemas, el tener que venir al hospital frecuentemente, sacar de analíticas, tomar la medicación todos los días, pues es un poco un incórdio. Sí, supongo que un momento difícil será el momento de comunicárselo quizás a la pareja, ¿no? teniendo en cuenta pues eso, quizás las relaciones sexuales que se tienen con la pareja, el miedo que le pueda surgir a la pareja, ¿no? Porque quizás la pareja ha sido quien le ha contagiado, podría ser, y que la pareja también tenga el problema, o puede ser que la pareja no tenga VIH y que a partir de ahí se planteen pues cómo tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Aquí a nivel psicológico se tratan estos temas directamente con los pacientes? Sí, de hecho es uno de los puntos también importantes, ¿no? Que trabajamos, ¿no? Cómo volver a recuperar la satisfacción en las relaciones sexuales porque siempre hay un miedo. Ahora sí que sabemos desde hace relativamente poco, un año o año y medio, un concepto muy importante que es cuando uno tiene la carga viral indetectable que se consigue con la medicación, insisto que este punto es muy importante, ya se ha visto que es intransmisible. Es decir, tú puedes tener incluso relaciones sexuales sin preservativo si tienes la carga viral indetectable porque se ha visto que hay una comunidad de gente tanto homosexual como heterosexual que con carga viral no transmite, indetectable no transmite el virus. Y a la carga viral indetectable se llega a través de la medicación, entiendo. Actualmente solo con la medicación. lo bueno es que hemos mejorado mucho y ahora la gran mayoría de medicaciones tenemos un STR que es el Single Tablet Regime que es una pastilla única con lo cual eso mejora bastante lo que es la adherencia y no tener que esconderte por ahí para poderte tomar una pastilla. Y desde tu trabajo como psicólogo ofrecéis también algún tipo de asesoramiento a la familia o a las parejas o a las parejas sexuales incluso porque a lo mejor hay algún paciente con VIH que no tenga novio o novia o esposo o esposa pero sí que tenga alguna aventura más o menos estable en su vida. No sé si vuestro trabajo también abarca un círculo un poco más amplio que sea familiares o amigos asesoramiento o os centráis en los pacientes únicamente. Esta es otra de las áreas que también trabajamos asesoramiento a familiares y a parejas es bastante habitual sobre todo tras el diagnóstico luego ya más o menos cada uno va teniendo sus herramientas y es capaz de poderlas gestionar él solo pero también hay grupos de autoayuda donde es más fácil compartir con gente que tiene el mismo diagnóstico las mismas problemáticas ver las herramientas que ha utilizado cada uno aparte de ir introduciendo de manera teórica cómo dar esta noticia y luego hay un programa que es muy interesante se llama el programa de pares que es que personas que son seropositivas después del diagnóstico hablan entre ellos y esto está resultando bastante beneficioso porque ya no es un profesional de la psicología sino que también alguien que está en tu gremio por así decirlo te comenta o puedes hablar abiertamente de estos temas pero como psicólogos también también trabajamos con la familia y las parejas sexuales y cuáles son las preguntas que más os suelen formular familias o parejas sexuales fundamentalmente transmisión tienen el miedo de cómo se transmite esto aún hay gente que cree que el mosquito lo puede transmitir no se transmite por el mosquito con lo cual tiene que haber cantidad primero tiene que haber cantidad suficiente es decir una carga de vida indetectable elevada y luego las vías de transmisión es sanguínea o por flujo vaginal o por semen no hay más con lo cual sí que me preguntan ¿podemos lavar la ropa a la vez? aunque la persona imagínate que es una mujer y ha tenido la regla y ha manchado las braguitas o lo que sea no hay ningún no hay ningún problema el VIH fuera del cuerpo tarda segundos en morir con lo cual cualquier producto que altera el pH ya ya se lo carga y entonces fundamentalmente son vías de transmisión que podemos hacer la única así mayor limitación pero que es un poco de higiene personal es no compartir maquinillas de aficitar yo no tengo ese problema como veis así que no y el cepillo de dientes pero como eso es un poco garrada pero bueno en fin a lo mejor te pillan algún sitio o eso que estás de vacaciones uno se afeita la barba y la chica se afeita por ir a la playa ¿no? pues en vez de ponerme la cera déjame la maquinilla y me la paso pues esa sería la única así limitación o restricción que podría haber claro situaciones en las cuales pueda haber contacto de sangre entiendo ¿no? porque por los cortes de la maquinilla por ejemplo o por el virus sexuales muy bien y el tema de por ejemplo abrazar o besar te ponen te transmiten miedo por ese tipo de cosas o la gente ya tiene formación o información suficiente para compartir ropa para abrazarse para tocarse es curioso porque este es un tema que en principio toda la información que hay es favorable a poder ser besar abrazar y tocarse pero es de las primeras preguntas que también nos hacen ¿no? ¿puedo a mis nietos a mis hijos a mis sobrinos puedo abrazarlos cogerlos besarles puedo beber de su vaso ningún problema no hay ningún problema sí la gente tendrá tendrá mucho miedo ¿no? a lo mejor incluso aunque le digas mira que no hay ningún problema que no existe posibilidad de transmisión quizás te digan ya pero yo prefiero no beber del mismo vaso ¿no? por lo que pueda pasar creo que quizás la gente nos lo acaba de creer y ahí es donde los psicólogos empezamos a trabajar sobre el estigma o los pensamientos negativos para hacer una reconstitución una reformulación perdón psicológica de los conceptos erróneos que tiene la gente ese es uno de nuestras labores también y aparte de hablar con los pacientes como estamos diciendo y con los familiares creo que también haces algún tipo de función o trabajo vinculado con la neurorehabilitación ¿no? ¿podría ser algo así? vale yo ahora fundamentalmente estoy evalúo si que hay una una batería que una es un screening para ver si podemos seguir adelante o no hay deterioro cognitivo y la otra ya es la batería que hablamos de los siete dominios cognitivos que tenemos que evaluar en las personas VIH que hablamos a nivel sensor perceptivo a nivel de atención memoria de trabajo velocidad de procesamiento de la información aprendizaje funciones ejecutivas que son toma de decisiones resolución de problemas el lenguaje y las habilidades motoras esos digamos que serían los siete dominios que nosotros valoramos y ahora en colaboración con el hospital La Paz de Madrid ellos tienen un proyecto de neurorehabilitación a través de un programa informático y hemos conseguido o nos van a ceder la posibilidad de poder entrar con unas claves que ellos nos den para hacer neurorehabilitación a través de la informática vamos y los ordenadores Muy bien fascinante la verdad es que ese mundo se abre delante de nosotros es un mundo bastante desconocido novedoso y fenomenal tiene muy buena pinta de eso por delante Pues Ramón muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido no sé si quieres añadir alguna cosa que eches en falta para transmitir a nuestra audiencia algo que creas que es importante transmitir antes de finalizar por hoy la entrevista Pues sí mira aprovechando que el Día Mundial del SIDA es el martes de la semana que viene el día uno comentar que hay hay centros como el CIPS que es el Centro de Información y Prevención del SIDA que hace la prueba gratuita y de manera anónima en Valencia que está en el Hospital PESER puede ir cualquier persona no hace falta ni siquiera tener papeles con lo cual gente inmigrante o migrante puede estar también puede solicitarla y sí que es importante hoy en día que sabemos que la medicación hay que iniciarla lo antes posible y también pues hablar con el psicólogo para ver todas esas dudas esos problemas la adherencia el tema emocional cómo manejarlo y os invito también porque el día uno en la Ciencia de las Artes y las Ciencias hemos conseguido que se ilumine toda de rojo y vamos a hacer una proyección en el Palau así que el que quiera ir a verlo sobre emociones además tras el diagnóstico creo que va a estar muy chulo ah fantástico fantástico porque me interesa mucho es el día uno de diciembre ¿hay alguna hora en concreto? ¿es a lo largo de todo el día? sí vamos a estar de 7 a 11 de la noche de 7 a 9 a proyectar hacemos el vídeo sobre las emociones y eslogan sobre Seisida que es la ONG con la que estoy trabajando ahora que es a nivel nacional y después se hará una proyección en homenaje a Timothy Brown que fue el único paciente de VIH que se curó del VIH por un tema suyo del cáncer y que lamentablemente falleció este año y eso va a ser a partir de las 9 entonces de 7 a 11 de la noche va a estar en el Palau proyectándose esta proyección mensajes y todo va a estar de rojo con lo cual yo creo que va a ser un evento bonito genial muy bien pues invitamos a todas las personas que nos vean que estén en Valencia o que puedan acercarse a que estén ahí el martes que viene de 7 a 11 de la noche en el Palau pues en la zona de la ciudad de las ciencias toda esa zona que es muy bonito también para pasear y creo que va a hacer buen tiempo que estos días por Valencia está cayendo una gorda pero a partir del domingo va a hacer buen tiempo y eso también es una buena noticia para que podamos disfrutar de ese evento no nos podemos aglomerar porque solo pueden ser seis pesas pero bueno si se va de paso caminando está el aire libre se va se ve y luego ya a su casa cada uno genial genial pues hemos estado hoy con Ramón Ferrando Ramón es psicólogo máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas máster en neuropsicología experto universitario en enfermedades asociadas al VIH coordinador de ensayos clínicos en investigación de VIH desde el 2015 y trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Valencia Incliva pues Ramón muchísimas gracias por tu tiempo por compartir con nosotros tus conocimientos y esperamos volver a contar contigo en alguna otra ocasión un placer muchas gracias Fernando gracias a vosotros por esta labor de difusión y de información a toda la gente y un saludo a todos y un saludo a todos ¡Gracias! Gracias